Existe un lugar donde se hacen tratos Y nacen las leyendas Había una vez un muchacho Al que llamaban Chispas Chispas buscaba la canción perdida Tú podrías ser el primero en grabarla Y con ella, algo de fama y de fortuna Chris Clapton ha hecho con cruce de caminos lo que los Rollins hicieron con Loving Bay Y ha querido llegar igual de alto Bienvenido a Bluesville Esto es la realidad, no una novela Chispas y cuatro ojos Pero ¿de qué vais por la vida? Somos Bluesmen Yo soy el Bluesman, este es de Long Island Solo necesito una corbata de lazo y estoy listo para arrollar Necesitas mucho más que eso El propietario se acercó a Willy Le dio tres billetes de 100 dólares y le dijo Tu chaval sabe tocar Esta noche solo había un Bluesman en la ciudad Ahí es que era yo Debería estrangular Inténtalo y me doy una... Existe un lugar donde se hacen tratos Y usted hizo un trato en el cruce de caminos Sí, hice un trato Ah, ya, ya, ganó alguna especie de concurso, ¿no? Te crees muy listo, ¿verdad? Donde una línea muy delgada separa a los buenos Te estoy dando toda la magia que tengo De los grandes Me manda Willy Brown Eugene Martone está a punto de atravesarla Cruce de caminos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!